si ay 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 no se va a poder de que va a ir mauro no 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 dale dale tranquilo ahi hay uno que hueva marica me vieron durisimo ay ay salgan conmigo uno que quede campeando a que freno que le llega uno buena buena aunque no salen por aca uy nos llevan por detras alfa marica bueno linea 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 no se metan tanto asi vamos a hacerle la buena 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 no se metan todos si por eso no se metan no se metan buena 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 no se metan a la izquierda a la izquierda en media no se metan ni Ay, marica Ya me llegaron a B Si, línea, línea, línea Ahí, no empujen tanto Y uno línea por acá conmigo Oh, me llevan a Alpha, me llevan a Alpha Me mandan a hacer reír, pila Se ha tocado, se ha tocado Bien, otro, otro ¿Dónde, dónde? Ahí lo otro Ay, marica ¿Cómo lo dejé a 8 de vida? Que verga Sí, sí, sí Es que freno Voy a pasar a B Voy a pasar a B Voy a pasar a B Flyin' Voy a pasar a B Uy, huy No se vayan todos juntos Si, si, pero dale Ahí hay uno Carlitos, cuidado No se ve que han llegado atrás No se ve malo que hagas este colón Ay marica Si, 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 ya me voy a guardar Pasa, pasa, pasa B, los que estén ahí No marica, como no lo veo, hijo de puta Hijo de puta, como no me deja ver y el marica si me puede ver completamente Fucking verga Tengo el botes Tengo el botes Hay otro, hay otro, bien El B, bien La ruina, la ruina, las ruinas Chequea las ruinas Ah, llegaron a B, Carlitos, Carlitos, voltee Si, no, no, no No, no, no No, me llevan a tres a verpa No maté tres Maté tres Maté tres, maté tres Me corté No Está esperando spawn el marica ese Marica y hue puta ¿No salieron conmigo? Hue puta Parse Mauro estás más perdido Huevón Adelantate un poquito más Porque no estás haciendo nada Por acá, por acá, por acá Mira, mira, mira Hue puta No huevón ¿Quién está pasando por la izquierda? Guarden No, marica, Mauro Salga conmigo, que freno No, marica, pero En vez de salir conmigo Mira, mira Cuatro maricas GG's GG's Matese huevón Deje que le den una muerte y ya Se necesita más otra persona conmigo A que lo revivan con cuatro personas ya ¿Cómo nos quitan a huevón? ¿Cómo nos quitan a si hay tres? No, es que acabamos de salir de la bandera Sí, marica, pero Pero tiene que uno estar pendiente Huevón El spawn, sí, es por eso Pero no sé por cómo hicieron Lo espaciaron a una toja ya No sé por qué nada Mira, ese marica había tirado en el piso LOL Sí, ya vi Pa' que Pa' que vean el ¿Cómo quedamos? ¿Quién dijo? ¿Subslide óptica si se podía? Sí o no Pero en el coso No No Marica, pero tenemos que jugar más ordenados huevón Porque nos toca con un clan duro huevón Y nos pasean Porque estamos muy Muy desorganizados Ah, me quería ponerlas el rig No, ya pa' que Bueno The one se quiere sacar la espinita Pero no puede, ¿no? Bueno, vamos Ya saben Dale Yo voy pa' Charlie Oh, bueno, bueno, dale Yo voy pa' No, marica, vaya, vaya Vaya pa' Charlie Y usted Le resto de este Carlitos 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 Ya empezamos No, marica Uy, marica Me mataron Me mataron en la Verga, joder Mataron en la Mataron en la Mataron en la No, 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 no No, no, no No, no Juli Joder Huy Hay malah No entré en nada, no entré en nada Que fren, vaya para allá No, como hijo de puta salió detrás de este mal parido Hue puta Métase con humo, huevo, métase con humo Vea, no hay nadie en B Ay, Dios Si lo escuchas, lo puso en todo esto Me puso un montón, eso me importa Y por eso, pero... Ya, me pase a tres maricas Hagan línea pues, acá en línea pues Ayúdenme ¿Qué están haciendo ustedes dos maricas ahí? Hue puta Muerto, muerto el dorado Si, acá en línea marica No, no, no Bueno, es que me... Es que me... Ah, güey, puta No, no, no Ay, marica Un marica ahí en mi cuerpo Hue puta Yo sabía Bueno, voltean a mirar Bueno, voltean a mirar No, yo no se esconde el man Lo marque Lo pego en mi cañón Ahí está, ahí está Wow ¿No le puede hacer el cañón, viejo? No No, cual si Está de sendería Un cañón que... Que pega al... No le puede hacer el izquierdo ya Mira a este marica ahí a que escondí Tío, güey, en una fucking esquina Mal pario Hijo de puta Que... No se va a hacer ni mierda más Dale, Mauro Mauro, quédate en el segundo piso de esta casa Quédate en ese... Ahí mismo, ahí mismo En esa esquina No se mueva Ahí hay un marica acá metido Marica abajo Mauro Bien Puede para subir No, marica Todo es nada Todo es nada Todo es nada Todo es nada Ábranse Steve, ahí Tienes que jugar un poquito más No, no Ya sé Ya sé Aquí dentro de la carretera Yo marco Pero nos van a pasar por acá, güey Ay, marica Ahí en mi cuerpo Verga Nos pasaron ¿Por qué? Porque no están haciendo la línea bien ¿Qué onda, bro? Pero vamos, Mauro No Hay uno en esta casa En esta casa hay uno Ay, pueputa No jodas Dale, dale Dale, dale No sé si está todavía Deje marica No lo veo Espárselo, espárselo ya Está ahí en Bravo, Mauro Verga Hay muchos, Mauro Cuidado Sí Pero es que marica Pero ¿Por qué se van en línea? ¿Por qué se van en línea, güey? No jodas No se vayan en puta línea Mira, mira Estos son unas vergas, güey No se vayan en una puta línea Güey, puta verga ¿Cómo nos van a quitar todas las putas banderas? Ya ven Hay otro marico No se vayan No, cao No, cao Ahí va uno, Mauro Ya lo viste, ¿no, Mauro? Ahí hay otro, ahí hay otro Va a pasar por detrás Muerto, muerto Llega acá, tira de marica en el piso Bueno, es Hay otro, hay otro, que Fren Está buscando Pasó uno, pasó uno, Steve Va ganando, o sea, maté a uno Maté uno, maté uno Esa era, esa era Esa era, esa era Va a quedar como en esta casa, marica Necesito balas Buenas, buenas, Carlitos No, 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 no Ya Ahí uno acá, ahí uno acá Buena, buena Quédese ahí Véalo, 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 véalo ahí Ahí, llega uno Llega uno a, este, que Fren, papi Véalo ahí Hay otro, Steve, atrás, en la casa Ay, marica Pa' que me tire No, no me río, no me río Buena, buena Los tuve que regañar Los tuve que regañar pa' que pusieran las pilas gononeas Malo, hijo de puta Ya se fueron Ya se fueron No, ya Bueno, locas Nada, eso fue todo por hoy Allá, ya